El fondant es un tipo de cobertura, ideal para preparaciones dulces como tortas y cupcakes. Hoy vamos a preparar fondant de mazmeto. Veamos los ingredientes. 435 gramos de mazmelos blancos, equivalente a 3 paquetes. 2 cucharadas de agua, 80 gramos de glucosa y 1000 gramos de azúcar 3X. Esencia al gusto y colorantes. Vamos a empezar con el fondant a base de mazmelo. Entonces estos los vamos a llevar al baño María. Añadimos los mazmelos. 2 cucharadas de agua. Ahorita ya le agregamos la glucosa. Son 80 gramos de glucosa. Ya el mazmelo ya está derretido. Aquí hay que tener cuidado cuando lo vayamos a mezclar, de no irnos a quemar. Este sí es manual. Tenemos el azúcar 3X. Tenemos 2 libras de azúcar 3X, 1000 gramos. Entonces empezamos a agregar al volcancito y lo empezamos a mezclar. Ustedes este también lo pueden saborizar, pero digamos que el sabor del mazmelo es muy rico, sobre todo pues también digamos que para los niños, incluso para uno como adulto. Pero si le quieren poner un poquito de saborizante, porque con este van a cubrir un bizcocho de novia, entonces le ponen un poquito de almendra. O van a hacer algo, digamos que con... Le pueden poner amaretto, pistacho, ya depende pues como lo que estén buscando, los sabores que estén preparando. Este al principio uno cree que no va a dar, porque uno es súper empegotado, pero a medida que ya vamos integrando pues como todo y lo vamos amasando, ya nos va dando como el punto. Si vemos que está un poquito húmeda, entonces le agregamos con un poquito más de azúcar 3X, porque como les digo, no sabemos pues cómo esté el ambiente. Ustedes ya ven que el punto es, ya no se pegan las manos. Bueno, entonces ahorita les hablaba de las masas ya coloreadas que tenemos previamente, digamos que anteriormente, pues ya como organizadas. Entonces uno las guarda en las bolsitas previamente y van a encontrar que esto está súper duro. Yo lo vamos a llevar unos segunditos al micro, para que ustedes vean cómo nos va a ablandar. Y para poderlo estirar nos vamos a ayudar de pecula de maíz para que no se les vaya a pegar. La volvemos y la integramos un poquito como para que vuelva y nos coja. Si ustedes ven de pronto que está muy seca, se humedecen un poquito las manos, pero no mojadas, sino un poquito húmedas. Y como que la pasan un poquito y ya ella vuelve y les coge. Y ya pues le damos el grosor que nosotros necesitamos y ya nos hacemos uso de los cortadores. Y ya vamos sacando las formas. Ella ya te va cogiendo color, ya lo vas integrando y ya vamos dándole como la intensidad que necesitamos. No temas preparar fondant en casa. Esta receta de mazmelo es supremamente fácil. Y vas a ver qué resultados tan maravillosos. Para muchas más recetas nos vemos en patriciabeles.com Sígueme en Facebook Patricia Vélez Cocina Divertida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.